¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña en esta ocasión para un juego de miniaturas publicado por Osprey Games. Se trata de Silver Bayonet, un juego de miniaturas en una ambientación de horror, aventura, acción y claro, suspenso, situado durante las guerras napoleónicas. Es en sí un juego de miniaturas agnóstico, puedes utilizar cualquier tipo de miniaturas, incluso escoger la escala. ¡Acompáñenos! The Silver Bayonet, publicado por Osprey Games y nuevamente Joseph McCullough, nos sorprende con un nuevo set de reglas en esa misma tendencia que ha tenido como por ejemplo con Stargrave o Frostgrave. El empastado es precioso, la calidad, el detalle, nos hace parecer precisamente que se trata de un libro antiguo, posiblemente de las guerras napoleónicas, incluso con las manchas de sangre simuladas en la portada. La verdad es una joya al tenerlo en la mano y los adornos en dorado no hacen más que embellecerlo aún más. El precio sugerido de este libro es de 35 dólares americanos. En la parte de atrás nos dan una breve reseña de lo que trata el juego, mejor dicho de cómo está ubicado en las guerras napoleónicas, durante Europa y precisamente ahí en los rincones, mientras todo se está dando en una serie de combates de fuego de artillería, cargas de caballería, nuestros grupos de investigadores se sumergen en la oscuridad para lidiar con cosas más peligrosas todavía. Todo aquello que han levantado con la guerra y se trata de vampiros, hombres lobos, trolls y todo lo que esto conlleva, artefactos misteriosos, libros secretos, cosas que no deberían salir a la luz. Al abrir el libro tenemos nuevamente ese mismo trabajo de calidad, el empastado y los detalles, los bordes de las hojas parecen deterioradas y nos vamos directo a los detalles de publicación y al índice. En cuanto al índice vemos que son 75 páginas de contenido, estos chicos de Osprey Game no pierden tiempo, se van directo a un mensaje de antecedentes, contenido conciso pero muy detallado y si te deja imágenes vívidas de lo que va a tratar el juego en tu mente, inmediatamente empieza a seducirte, a traerte a este periodo de las guerras napoleónicas y a crear tu personaje. Él vendría siendo un oficial y su banda. El juego en sí es precisamente crear un juego de escaramuza, te dice exactamente qué es lo que vas a necesitar. Para veteranos en juegos de miniaturas pues más o menos lo mismo, dados en este caso de 10 caras y algunos marcadores, una mesa, reglas, miniaturas lógicamente y piezas de terreno. Bueno, donde varía un poco es que nos pide un deck de cartas tradicional de 52 cartas, no los vas a necesitar todos, nada más algunas dependiendo del escenario y después nos vamos a crear nuestro oficial. Es muy importante escoger el ejército al que va a servir, Francia, España, Inglaterra. Si el país que quieres no está ahí, lo puedes acoplar dependiendo al que sea el más cercano y de ahí vas a encontrar algunos datos que dependen mucho, por ejemplo, del equipo que vas a utilizar. Y hablando precisamente de características al hacer tu personaje, te describe las habilidades, los atributos. También tu oficial te va a dar cierto número de puntos de reclutamiento que vas a utilizar para agregar soldados a tu lista de ejército. Ya una vez que acabamos con lo que es el equipo y los atributos, pasamos entonces a lo que son las características especiales del ejército y qué tipo de personajes vas a poder agregar a tu lista de ejército. Hay una gran variedad, incluso algunos de ellos muy especializados, investigadores del oculto o mujeres incluso que son cazadoras certificadas. El juego hace mucho énfasis en que detalles cada uno de los elementos de tu oficial con antecedentes. El nombre, lógicamente, la edad y qué tipo de cosas ha visto que lo han traído a este tipo de combate. Lógicamente los personajes que vas a agregar a tu ejército van a complementar a tu banda y también a estos los puedes detallar en gran manera. Tu banda no tiene que ser exactamente la misma en todos los escenarios, pero sí el libro te da lo suficiente como para poder crear una campaña en la cual puedas tener continuidad. Para poder jugar, precisamente acá nos dan todos los detalles de cómo se hacen los chequeos, tirando dos dados de 10, sumando el resultado y comparándolo con un número objetivo. Esto va a variar dependiendo de las circunstancias. Algunas veces el objetivo va a ser pegarle a un soldado enemigo que posiblemente tenga defensa de 14. Vas a sumar tus habilidades que tengas en disparo o posiblemente en combate cercano con las tiradas y al compararlo vas a saber si le hiciste daño o no. También te habla de que hay un sistema de pool, es decir, una especie de dados de reserva que vas a poder utilizar durante el juego y te da un número limitado al inicio de cada partida. Es importante diferenciar los colores de cada dado, posiblemente rojo para tus dados de combate, azul para tus dados de destino y posiblemente dados negros para las tiradas de los dados de los monstruos. Las reglas también nos dan algunas opciones o reglas opcionales, por ejemplo, para manejar daños críticos o golpes críticos y también fracasos. Y siendo un juego de rol también nos dan reglas para poder manejar lo que es precisamente el terror, el miedo, la locura. Todas estas mecánicas se embonan perfectamente. Si bien Frostgrave fue como la especie de tablero de juego, de aprendizaje de McCullough, The Silver Bayonet es como ya su maestría, su obra maestra. Aquí es donde ya ves todas esas reglas perfectamente embonadas, pulidas. Se nota claramente una influencia de los juegos de rol, por ejemplo, y particularmente de aquellos que son de terror. En las reglas siguientes vemos precisamente cómo crear una campaña, esta secuencia o serie de aventuras que vamos a seguir con los mismos personajes y vamos a ir incrementando nuestro nivel, ganando experiencia y al mismo tiempo modificando nuestras armas, perfeccionando también algunas técnicas de combate particulares de cada uno de nuestros personajes. Cada una de estas campañas tiene una serie de escenarios que también están muy bien detalladas. Cada uno de estos escenarios tiene sus diferentes objetivos, que vamos a precisamente utilizar algunos de estos marcadores, que se llaman como Clue Tokens o Pistas, y el qué tipo de pista vamos a encontrar en el campo de batalla, van a ser precisamente definidos por ese deck de tarjetas que tenemos. Esas 52 tarjetas nos van a decir al azar qué encontramos en esa sección al explorarla. El sistema de juego, por cierto, es sencillo. Cada una de nuestras miniaturas tiene dos acciones. Una de ellas tiene que ser forzosamente moverse y la otra es tomar algún otro tipo de acción. Y no importa el orden, puedes moverte y luego actuar, o más bien primero actuar y luego moverte. El juego también te recomienda que tengas a la mano algo de algodón o algún otro marcador que te sirva para indicar qué miniaturas ya dispararon en ese turno. La iniciativa también es algo interesante, se tiran dos dados de seis y se suman a final de cuentas. Pero si te sale doble uno o te sale un doble cero, hay cosas muy feas que pueden pasar o benéficas, en dado caso, dependiendo cómo lo veas. El juego también está diseñado no nada más para jugarse con dos, tres o cuatro jugadores, sino también en solitario. Hay un sistema de reglas inteligente, si podríamos decir así, como de inteligencia artificial, para los monstruos y las criaturas a las que te vas a enfrentar. Muy bien diseñado y muy bien aplicado para este sistema de reglas. Si es que prácticamente cubrieron todos los ángulos con este sistema de reglas. Incluso si estás pensando en, oye, se me acabaron los escenarios, quiero crear nuevos escenarios, también te dan las pautas de cómo crear tus propios escenarios, cómo poner tú ahí en papel, qué tipo de pistas quieres darle a los jugadores o descubrir durante el juego. ¿Quieres variar en monstruos? ¿Quieres meter un beholder? ¿Por qué no? Tienes posibilidades de crear prácticamente lo que se te ocurra, todo lo que está en tu imaginación. El libro te incluye un mini manual de monstruos con lo básico y de ahí tú puedes modificar algunos de ellos para que se ajusten a tu campaña y lógicamente escenarios también para solitario, cosas que puedas inmediatamente sin tener mucho que preparar, poner en acción contigo y tus miniaturas. Para esos días que tu esposa sale de viaje, preparas un poco de café o quizá un coñac, a luz de vela en la noche con relámpagos, algo de frío, no hay problema. Pones tu mesa de miniaturas, tomas tu libro, preparas un escenario, pones algo de música ambiental y estás en otro mundo. En las guerras napoleónicas, enfrentando criaturas que se esconden abajo de los puentes o quizá siguiendo las pistas de un posible vampiro que se esconde en una pequeña población en una de esas aldeas que se quedaron prácticamente sin nombres porque todos están en la guerra. Solamente hay chicas por ahí, pero algo los acecha en la oscuridad. En fin, estos son algunos de los posibles escenarios que podrían llegar a tu mente al estar leyendo el libro y al estarte empapando de esta ambientación. Las reglas son muy sencillas, muy fáciles de aprender. La secuencia de iniciativa tiene su atractivo porque ya una vez que tiras iniciativa, sí, claro, el ganador de la iniciativa va a ir primero, pero después van a ir los monstruos y después va el contrario. ¿Y qué crees? Después vuelves a ir tú, pero con otra porción de tu ejército, porque no todos se activan al mismo tiempo. El ganar la iniciativa sí tiene sus beneficios, vas a poder moverte y disparar primero y llegar a esos jugosos marcadores de club o de pista, pero vas a tener que escoger qué miniaturas son las que van a ir primero porque después van a seguir tanto el contrario como los monstruos. Y ese tercer jugador, esos monstruos que tienen inteligencia artificial en el grupo, es lo que hace la diferencia también en la secuencia de juego. Claro, no necesariamente tienes que tener monstruos inmiscuidos en la historia, puedes jugar tú contra tu contrincante, nada más, y también un juego de miniaturas estándar. Al final tenemos las hojas precisamente para crear tu grupo de personaje y algo de información sobre posibles miniaturas que puedes utilizar, que son las de la licencia oficial. Y aunque está situado lógicamente en un periodo histórico, las guerras napoleónicas, para poder utilizar ese tipo de miniaturas, nada te impide llevar todo este paquete de reglas, naciones y todo, y trasladarlo a un mundo de fantasía similar, como podrían ser, por ejemplo, los Iron Kingdoms, War Machine y Horses, utilizar ese tipo de miniaturas que más o menos caen dentro de ese panorama. Igual también puedes utilizar piezas o miniaturas del imperio, de Warhammer Fantasy, y claro, si quieres ser un poco más estricto en ese tipo de cosas, puedes utilizar miniaturas como, por ejemplo, lo de Warlord Games, de las que podrías traer a mesas como Black Powder, por ejemplo. En resumen, es un juego que yo recomendaría para cualquier persona, tanto principiantes como veteranos, es un juego que te da la bienvenida, con mucha ambientación, narrativa y opciones múltiples para jugar tú solo, con múltiples jugadores o incluso los dos juntos contra criaturas. Súper recomendado. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!